Ok, bueno vamos a seguir con los votos entonces y Denise será la encargada de votar Denise que tiene una relación muy importante con Lisette son amigas pero también Denise se ciñe mucho a los lineamientos de equipo así que sería importante saber qué va a hacer en este momento Denise No, la verdad Lisette es mi amiga pero como siempre he dicho aquí en competencia nadie es amigo de nadie aquí en competencia afuera es otra cosa, otra relación por eso Lisette es mi nominada Otro voto más para la profe que ya lleva varios Enrique, el karate kit tiene la oportunidad de dar su voto de nominación Buenos días Panamá Buenas tardes Buenas tardes ¿Está dormido señor? Levántese y ande Lázaro Bueno, mi nominada es Sara Bueno, cambia la tendencia por acá el señor Enrique Siu por Sara ahora Bien, parece que no quiso darle su voto a Lisette Daniel El voto que puede venir es decisivo porque falta un solo voto para decir si Lisette será la nominada pero ojo, el equipo rojo se la puede jugar en este momento Adelante Daniel Buenas tardes Panamá De vuelta a competencia, mi nominada es Sara Bueno, dos Lisette Dos Sara No Cuatro Lisette Nos corrigen por acá en el apuntador Cuatro Lisette Y dos Sara Tiffany Mi nominada es Lisette Ah, ok Muy bien Y creo que con esto entonces ya es oficial Lisette es la nominada Que llegan a asustar a la Gatitens Ahí está, bueno Fueter de nominación para Lisette y palabras al micrófono en este momento para el equipo rojo después de haberla nominado Muy risueña Muy poca gente recibe la nominación así Muerta de la risa Está contenta, está feliz Van a tener que nominarla todos los viernes porque la veo contenta, Lisette Yo me siento segura de mí misma así que si ellos lo pidieron voy con todo